Perdón, es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía No vi la señal de que iba en contravía Fui yo, el que se ilusionó y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas que la culpa es mía ¡Venga! Perdón, es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía No vi la señal de que iba en contravía Fui yo, el que se ilusionó y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estás mintiendo Quisiera ser como tú, ni olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron aquí, porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron aquí Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estás mintiendo Quisiera ser como tú, ni olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Perdón Es que no soy la razón, metí el corazón en donde no debía No vi la señal de que no hay contravía